Quisiera ser un piloto para inventarme el momento Llevar un vuelo directo a tus sentimientos Y aunque esté nublado el cielo y se acerque una tormenta Iré a dejarte mi amor corazón adentro Y no lo he inventado yo, locuras en el amor Hacen que uno sienta que puede dar la vuelta y tocar el sol Voy a conquistar tu amor, porque tú eres mi ilusión Desde el día en que te vi, para ti vivo yo Voy a conquistar tu amor, aunque tenga que subir Por los cielos y llegar a otra constelación A buscar tu amor Quisiera ser el primero que te diga en el oído Que puedo llevarte a donde tú nunca has sido Hablarte de muchas cosas y hacer que tus ojos brillen Jugar a que yo pregunte y tú adivines Y no lo he inventado yo, locuras en el amor Hacen que uno sienta que puede dar la vuelta y tocar el sol Voy a conquistar tu amor, porque tú eres mi ilusión Desde el día en que te vi, para ti vivo yo Voy a conquistar tu amor, aunque tenga que subir Por los cielos y llegar a otra constelación A buscar tu amor A buscar tu amor ¡Pávaro! ¡Eso! ¡Upa! ¡Dímelo, dímelo! Voy a buscarte, voy a enamorarte Hoy voy a conquistarte, subiré hasta donde quiera Buscaré alguna manera para amarte Hoy voy a buscarte, voy a enamorarte No me resistiré alguna locura, haré a tu cielo, volaré Voy a conquistar tu amor, porque tú eres mi ilusión Desde el día en que te vi, para ti vivo yo Voy a conquistar tu amor, aunque tenga que subir Por los cielos y llegar a otra constelación Yo voy a buscar tu amor ¡Gracias! Gracias.